Un aguacero de amor, un aguacero de amor Hola, recibo un abrazo especial con este aguacero de amor Dios se bendiga grandemente, que tengas un día maravilloso Aquí está una palabra poderosa para ti en este día Tal vez has estado pensando mucho en el pasado A veces nos escondemos en el pasado Y fíjate esta palabra que tiene hoy Dios en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas Hace más de seis añitos, junto con mi hijo Juan Decidimos regalarle una mascotica, un perrito, a mi esposa Diana Fuimos a un sitio, allí la veterinaria nos mostró diferentes mascotas Pero vimos uno que nos cautivó, pequeñito, tenía poco tiempo de nacido Y le preguntamos a la veterinaria cómo se llamaba, mientras lo acariciábamos allí Me dijo o nos dijo mejor un nombre tentativo Pero ella dijo, yo sé que le cambiarán el nombre Y efectivamente así fue Cuando llegamos a casa, abrimos la puerta El perrito entró Y Diana se emocionó, agarró el perrito Y dijo, y ahora qué nombre le ponemos Y empezamos a buscar diferentes nombres Juan dijo Bonansky Pero era muy difícil, la gente le llamaba toda suerte de nombre Hasta que al final le pusimos Bono Y Bono se ha ganado el cariño de toda la familia Pero sabes, hablando de nombrar Nombrar a alguien implica propiedad Y así sucedía en el pueblo de Israel Cuando los señores adquirían un esclavo No valía el nombre que tenían Ellos eran renombrados por su nuevo dueño Y esto sucedía Era una práctica usual, cultural en los países orientales Que también fue usada por el Señor en el caso de Simón Al que llamó Pedro En el caso de Saulo Al que llamó Pablo Y otros más En ese sentido Dios, a través de nuestro Señor Jesús Está diciendo Que Él es el Señor de tu futuro El Señor del futuro De ahora en adelante Lo que fuiste Óyeme bien Ya no cuenta Lo que fui Ya no cuenta Te hace una nueva criatura Te hace con una nueva mente Un nuevo espíritu Un nuevo plan Un nuevo nombre te ha puesto Soy tu nuevo propietario Es lo que te dice Dios Es lo que me dice Dios Que nos alienta Eso es lo que está diciendo Y dice que tiene La propiedad Sobre tu nuevo futuro Es hermoso pensar Óyeme bien Lo que Dios te está diciendo Porque no está viendo Lo que fuiste Ni siquiera por lo que eres Sino por lo que vas a llegar A ser Pero wow Fíjate bien Ahí alguna vez Me emocionó muchísimo Algo que dijo Si no estoy mal San Agustín Confía el pasado El futuro a la misericordia de Dios El presente Al amor de Dios Y el futuro A la providencia de Dios Es una máxima A veces difícil Porque no es tan fácil Ponerla en práctica Porque vivimos atados al pasado Pero es una manera Para poder seguir adelante Y que las cosas malas Que hicimos en el pasado No nos aten No nos detengan Por eso es tiempo de orar Allí donde estás Dile Padre mío Padre santo En este nuevo día Dios me Animas Señor A dejar el pasado De una vez por todas Porque si yo estoy en ti Ya soy una nueva criatura Dile Soy una nueva mujer Soy un nuevo hombre Dios Y tengo que creerlo Señor Porque tú lo has dicho Las cosas malas Que hice Señor De las cuales No me quiero acordar Ya pasaron Ya son hechas nuevas Dios ¿Quién soy yo Para quitarte Señor La autoridad De lo que tú has dicho? Hoy amado Padre Confío mi futuro En tus manos Porque sé que En mejores manos No puede estar Dios Dile Yo sé que me has perdonado Señor De todo lo malo Y ahora tú tienes planes De bienestar Señor No planes malos A fin de asegurarme Futuro y esperanza Dice tu palabra Yo me aferro a eso Dios Dile Yo me aferro Yo hoy lo creo Hoy atesoro Tu palabra Dios Tu palabra tiene más futuro Que nada Señor Hoy te doy gracias Dios Porque me animas Me exhortas Hoy te pido Nuevas palabras para mí Hoy te pido Señor Dile Ser bondadosa Conmigo Hoy te pido Ser bondadoso Conmigo mismo Dios Hoy te doy gracias Amado Padre Por este nuevo día Por este futuro Que está en tus manos Y que pones en las mías Dios En el nombre Poderoso tuyo Jesús Amén Y amén Soy Moisés Angulo Y Dios te dice Yo voy contigo Con este Aguacero de amor Que tengas un día Maravilloso Amor de Dios Inmenso amor Amor que todo entrega Tú me has dado vida nueva Y me llenas Amor de Dios